La historia de la República La historia de la República Antes de que aparezca el Perú como nación Ya aparecían los cabildos La emancipación aparece por la conciencia que ellos tienen Y eso pasa en Valencia, pasa en Caracas Pasa en Montevideo, pasa en Buenos Aires En La Paz, en Quito, en muchas partes Víctor Andrés Belagunde ha dicho que España sembró cabildos y cosechó naciones Durante siglos las municipalidades existieron Pero no se podría decir que eran instituciones representativas La municipalidad fue en La Colonia Una institución que tuvo vigencia merced Que respondía a la estructura social entonces dominante Y era un ayuntamiento De las personas notables de cada localidad El nacimiento de la República del Perú Comenzó con un cabildo abierto Inicialmente hubo un cabildo abierto Hubo un cabildo en la plaza Y ese cabildo llevó las firmas de todos los vecinos Aún más por cuadras y cuadras de vecinos Y entonces se comunicó a San Martín Que estaba en una boleta en el Callao Que podía venir a declarar la independencia Esa era la voluntad general de los pueblos Fue solo 70 años después de la independencia Cuando los alcaldes comenzaron a ser elegidos en comicios populares Por primera vez Las municipalidades se encargaron De algunos servicios públicos Y tuvieron cierta autonomía económica Y administrativa La renovación periódica de autoridades municipales Se fue volviendo una sana costumbre democrática La experiencia duró hasta el gobierno de Leguía En que se desmontó todo lo avanzado Tuvieron que pasar más de 40 años Para que el pueblo vuelva a elegir sus representantes El 28 de julio de 1963 Belaunde En las primeras frases de su mensaje presidencial Devolvía al pueblo su derecho a elegir sus gobiernos locales Pero tampoco entonces La democracia local había llegado para quedarse Apenas unos años después Un golpe de estado Interrumpió las elecciones municipales Nuevamente Volvieron los alcaldes Designados a dedo La historia moderna de las municipalidades Recién comienza en 1980 Los municipios democráticos en el Perú Apenas han cumplido 20 años de existencia Y en ese tiempo Ya han acumulado una variada experiencia Desde el primer momento Las municipalidades estuvieron cerca De las demandas de sus pueblos Por un lado demanda de servicios Agua, electricidad Que no eran todavía competencias municipales Pero que lo que sucede Es que las municipalidades Empiezan a asumir La representación ciudadana Frente al gobierno central En pro de esas demandas Entonces pasamos al artículo 94 Pero los alcaldes y los regidores Tenían poco poder Y menos dinero aún Para iniciar las obras Y hacer los cambios Que durante muchos años Se solicitaban en los largos memoriales Que se enviaban a la capital Al municipio Hay que dotarlo de mayores rentas Y de mayores atribuciones De una esfera de competencia más amplia Porque el gobierno municipal Es el gobierno local Es el gobierno Más inmediato Al ciudadano Ha habido mezquindad Siempre Siempre Por parte De los órganos centrales Para ceder competencias A las municipalidades Y más que eso Recursos La lucha para obtener mayores recursos Fue larga Pero algunos éxitos se obtuvieron Y el impuesto de promoción municipal Entonces va a ser La nueva fuente de recursos De las municipalidades Van a ver que hay varias posibilidades De tener recursos propios Ganada una mayor experiencia Los municipios de los años 90 Han tratado de modernizarse A través de la capacitación La profesionalización Y la adopción de nuevas tecnologías Al mismo tiempo Las municipalidades Han ingresado A nuevos campos de acción Los problemas De medio ambiente Salud Educación Seguridad ciudadana O derechos humanos Fueron discutidos Por primera vez En las mesas De concertación Que reúnen A los pobladores Incluso muchas tareas Que no están contempladas En la ley En los hechos Son responsabilidad De las municipalidades Las municipalidades No solamente construyen colegios Refaccionan locales escolares Controlan a los maestros Tienen el control De los recursos Muchas veces Y la asignación de obras Para la educación Pero ese anhelo De los pueblos Para solucionar Ellos mismos Sus problemas Y autogobernarse Ha chocado siempre Con el gobierno central Que tradicionalmente Ha concentrado El poder Y la mayoría De los recursos Las municipalidades Como representantes De los pueblos Siempre han manifestado Su desacuerdo Contra ese agobiante Centralismo Existen una diversidad De leyes Que son las mismas Que se aplican A los municipios Pero que se aplican A otras instituciones Creadas a drede Para hacer las mismas funciones Que hacen los municipios Nosotros como alcaldes De los diferentes distritos Conocemos muy de cerca La realidad Porque vivimos acá Y porque convivimos Con la gente Porque vivimos En contacto con ellos Por eso es que Yo sugiero Y siempre lo hemos dicho A nivel de alcaldes De que el presupuesto Esto debe descentralizarse Definitivamente Yo soy partidario Del descentralismo Más que de la regionalización Y entiendo Que el mejor instrumento Para una política Descentralista Son los municipios El centralismo Es tan antiguo Como la república Que siempre concentró El poder Y los recursos En la capital Y en unas pocas manos Pero en los últimos tiempos El centralismo Se ha agravado Y a pesar De una mayor presencia Del estado En zonas alejadas Su peso Parece haberse vuelto Insoportable Para los pueblos Del Perú La década del 90 Acaba de terminar Un nuevo siglo Recién comienza ¿Será esta la ocasión Para terminar Con este viejo mal De la república? La década del 90 La década del 90 Gracias.